Agregamos una posta sanitaria aquí en la Ruta 9, en el Parque Industrial Norlock, el Barrio El Prado, toda una zona en donde tener una ambulancia y un equipo de salud es importante a la hora de tener un acceso más rápido y eficaz. Y en el día de hoy estamos incorporando cuatro móviles nuevos al sistema de salud de Tigre. Se trata de tres ambulancias totalmente equipados, con respirador, con todo el equipamiento necesario para poder dar una prestación de calidad y un minibus que es para traslado de pacientes con discapacidad y oncológicos. El SET se ha transformado a partir de la pandemia en un sistema que es muy requerido por toda la población. Hemos aumentado en un 200% las prestaciones y los servicios que brinda el servicio de emergencias Tigre. Tenemos un sistema ágil para que rápidamente asista a cualquier vecino que lo necesite. Continuamente estamos haciendo inversiones. Como dijo el Intendente, en los últimos dos años y medio ingresaron 20 móviles al servicio de emergencias Tigre. Está por ingresar una tercera lancha ambulancia que se está construyendo en este momento, en los astilleros. Y bueno, creemos que es lo más importante. La gente ha reconocido la labor que ha tenido el SET, por eso ha aumentado, como dijo el Intendente, también 200% la cantidad de llamados al servicio de emergencias. Así que creo que para lo que es la familia municipal es muy importante esta inversión y vamos a seguir invirtiendo en lo que es salud, vamos a seguir invirtiendo en lo que es el sistema de emergencias. Estamos por inaugurar otro centro de salud para la gente de Tigre Sur. Y bueno, continuamos con esto hasta en algún momento llegar al tan ansiado proyecto que está trabajando el gobierno municipal con el tema del hospital.